Zara-si-ya-a-at-u-t-u-ti-je ¡Den! 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 ¡Bien! 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 ¡A la lava! ¡Bien! ¡Zamecer! ¡Bien! 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 David! 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 ¿Appel, cómo te dais? $200 pesos, ma'am. ¿Por qué, dos días antes? No sé, por qué a la mano. Ay ay ma dame, benzina y el peso de la petrol. Por un peso, pesos pesos kilos. No, vamos a otra cruz. Ok, ven, ven. Ok, ve primero, ve primero. Mrs. Mehta? ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a hacer una cena. Finalmente. Primero se desayamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal es muy bueno? ¿Estamos por aquí? ¿Por qué? ¿Crees que suerte a nadie de algún tipo de salud? Me gusta una vez en seis meses, y luego de ir a la tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aló? 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 Ma'am, 昨 día, el barrio de la gente, se ha quedado en un barrio de la gente, por lo que la gente se ha quedado en el barrio. Y en ese caso, se ha quedado en el barrio. Me estoy muy lejos. ¿Mamam? 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 Conocí un trabajo para hacer un mal chum... Y ella se quedó en casa. Y ella se quedó en casa. Me y ella también. Después de suscribirse a mi madre, nos quedamos en casa. Y nos quedó otra vez. Y nos quedó otra vez. Tu papas muy seguro. ¿Has hecho? No hay nada. ¿Cierto? Sí. Yo estaba conocido. No puede hacer nada. Los administratores también. No sé cómo hacer los errores. Anuj. Vamos a comer. No. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha. And Camus, yo brush. Let's leave it from your head. Leave it from your head. Sheena is the right to live life girl. Please Sheena, leave it from her. Please. Ah. 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 ¡Sinah! 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 Si no me llega en todo el mundo, yo voy a llevar a ti mismo. ¡Sinah! 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 El-Mami. El-Mami. ¡Seña y six paths away! pero donde están 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 en la gente se verá siempre se verá siempre te amo mucho